Que pareja elegir en un abrir y cerrar de ojos. Y el amor a primera vista tiene mucho que ver con las percepciones. Cuando tú ves a alguien, ¿qué percibes? Percibes un orden, una armonía física que te hace que una persona resulte atractiva. Nadie sabe cómo funciona, pero todos saben que existe. Es cuando al acercarse a alguien, su corazón late más fuerte, las manos sudan, las palabras se dificultan. Son las señales de que algo nos inquieta, pero nos gusta. La inteligencia emocional genera en las personas distintos tipos de bienestar. Hay un bienestar afectivo porque cuando tú te vinculas con otra persona, te sientes protegido. Fernanda y Santiago lo vivieron. Y es que si bien tan solo de verse algo los atrajo, al conocerse, se enamoraron. Confirmaron que su corazonada no les había fallado. Tuve detalles de ir conociendo a la persona y así, no sé, no puede llegar alguien que no conozco y enamorarme de esa persona. Creo que hay niñas que pueden ser muy bien parecidas físicamente, pero en actitud, o sea, no son compatibles contigo. No podrás enamorarte de una persona que no es compatible contigo, creo yo. Nuestras corazonadas o primeras impresiones son una primera alerta de nuestra mente que nos dice que algo está pasando y que de acuerdo con los expertos, casi siempre aciertas. En resumen, la inteligencia emocional es algo con lo que usted nace, pero que también puede aprender durante el transcurso de su vida. Es algo que usted pone en práctica antes, durante y después incluso de ver este reportaje. Agustín Rodríguez, Fuerza Informativa Azteca. Muy bien, y después, bueno, vamos a ver...